A punto de explotar estuvo un cilindro de gas en el patio trasero de una vivienda, luego de que una mascota que se encontraba en ese lugar tumbó el tanque de 45 kilogramos, lo que provocó un fuerte flamazo en el domicilio marcado con el número 2212 de la calle de Martinica de la colonia El Olmo. En el interior se encontraba dormido Luis Elizondo, de 26 años de edad, quien habita este domicilio, y al escuchar el fuerte estruendo llamó al departamento de bomberos quienes de inmediato acudieron a esta casa. Comenzando así las maniobras para controlar la fuga de gas que se propagó por el patio trasero de este domicilio y de igual manera atendieron a la mascota del propietario de la casa, el cual sufrió quemaduras en su pelo. El reporte fue un flamazo principalmente, posteriormente nos informan que el tanque estaba con la flama aún prendida. Al llegar al lugar es afirmativo, estaba el tanque con una flama, al parecer fue originado por una mascota que tienen en el patio, tumbó el tanque, se reventó la línea y agarró un foco de ignición y se prendió el tanque. Así es, al momento de hacer la maniobra de sofocación de la flama, tenemos que cerrar la válvula, la cual ya no sirvió y siguió fugando, entonces taqueteamos. Ahorita ya están trabajando en eso para dejarla completamente sellada y obviamente vamos a hacer unos movimientos con el agua para que se disperse el gas. Con imágenes de Roberto Fuentes, para RCG informó Alejandro Martínez.